...de Galaxia, así como el centro de Océano, es el de Juan, para rememorar el primer agradecimiento del escritor español y ya mundial, Juan Guaytufo. Bien, el escritor Juan Guaytufo, el escritor John Genete, que es una referencia mundial de arte de letras, y también Saúl Pinterú, que es el pionero del teatro marroquí. Dicho esto, ha dicho que la Arache es una ciudad que les están en lo que ha llamado la geografía cultural de letras, por lo menos en Maruelos, y por qué no, en todo el mundo. Hay que trabajar sobre este punto, hay que hacer que la Arache sea un punto de referencia mundial sobre la cultura, especialmente en el campo de las letras, y desea que todos trabajemos para que esto sea posible.